Tenemos para... Muy bien, estamos ya con los equipos abridores, tanto de la Academia y de Anderson FC. Les damos a conocer. Tenemos a dos venezolanos en el campo de juego por parte de la Academia, pero no está Jean Leal. No está Jean Leal. Algo pasó con Jean Leal, pero sí está en cambio el jugador Albenis García. Albenis García, el número 10. Sí, señor. Va a arrancar acá. La Academia está con Leo Villegas en el arco. Jonathan Tapia con el 5. El juez central hizo sonar el silbato. Y el show del fútbol comienza, señores. En el coliso, Esteban Lucero Álvarez. La Academia de Girón enfrentando a Anderson FC. En la primera fecha del campeonato nacional de futsal ascenso con sede en Girón. Leo Villegas en el arco. Jonathan Tapia con el 5. Franklin Poluche con el 11. Javier Quesada con el 52. Y Albenis García con el número 10. Para el Anderson FC está Alex Alvarado con el 1. David Pauta con el 80. Hugo López con el 10. Alex Durazno con el 9. Y Edison Dumaguala con el número 11. Allí está Poluche en el primer desborde. En el primer desborde. Desde el fondo, Jonathan Tapia. Javier Quesada con García. El venezolano en el fondo con Tapia. Jonathan Tapia con García. El jugador Javier Quesada. Provo Quesada. Y así nomás arranca este segundo partido. A ver si se hace presente el público. La afición de la Academia la tiene el número 11. Edison Dumaguala para el Anderson FC. La tiene García. 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 Viene la primera. Sí, 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 sí. Y adentro. ¡Gol! De la Academia. Golazo del equipo de Girón. Muy tempranito sobre el primer minuto. Gran desborde de Albenis García por el costado zurdo. Sacó el remate. Sacó el centro. Era fuerte. Por eso creíamos que era remate. Pero fue el pase para que llegue. Y barriéndose. Llega Javier García. Y marca la primera muy tempranito. Uno tiene la Academia. Cero. Tiene el Yogo. El conjunto del Anderson. Un golazo de Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes y jueves. Y sábados. Visítanos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Acá está Javier García con Poluche. Franklin Poluche. Viene Poluche. Viene Poluche. Que sí, que no. Tapadón de Alex Alvarado. Tapadón de Alex Alvarado. Linda entrada de Poluche. Tal vez le faltó elevar un poquito más el remate. Y marcábamos la segunda. Allá está nuevamente Javier Quesada en el fondo con Villegas. Villegas se equivoca. La tiene Durazno. Viene venir el empate. Sí, adentro. Gol de Dumahuala. Se equivoca el propio Villegas. ¿Cómo puede hacer un pase desde su arco hacia el campo contrario? Recuperó el esférico rápidamente Anderson FC. Y en rápido contragolpe entre sus piernas le marcaron al jugador Villegas. Se equivocó ayer portero venezolano. Taller mecánico industrial hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Búsquenos en Facebook. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Acá está nuevamente Franklin Poluche con Quesada. La pedía al Benis García. Rápido contragolpe. Cuidado Dumahuala. Villegas. El portero Villegas hoy vino con mucha adrenalina. Se equivoca acá Poluche. No le llegó a García. Al contragolpe. Anderson FC. Preciso estuvo Javier Quesada para cortarle el contragolpe. Minuto 3. 1 a 1 el partido. Agengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. En minutos enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Viro de esquina. Cuidado Dumahuala. Bien, allí la marca de Quesada. La tiene García. Ahora con Poluche. Sacó el remate. Poluche al piso. Recupera la academia. Al Benis García. Podría tocar Poluche con Quesada. No lo hizo. Sacó el remate. Se la perdió la oportunidad de la gente de la academia. La tiene allí. Nuevamente Tapia con Poluche. Franklin Poluche. Franklin Poluche. El balón que se fue. El saque para Jonathan Tapia. Capitán de la academia. Al Benis García. Con Tapia. Tapia sacó el remate. Puede venir. Que sí. Se la perdió. Quesada. El remate llegó. Y el portero Alvarado. De muy buenas hechuras de este Alvarado. Muy buenas hechuras. Dos salvadas ya de Alex Alvarado. Gol. Jugadas de gol para Girón. El portero Alvarado. Ha impedido que el balón ingrese a su pórtico. Gran trabajo de Alvarado hasta el momento. Se equivoca en el saque. Al Benis García. Al venezolano. Que defiende hoy la casaca. Del academia equipo de Girón. Allí está Dumaguala. Cuidado con Dumaguala. Peligroso delantero. Llega a ayudar García. Por el otro costado. Durazno. Allí está. Ahora al contragolpe. García. ¿Para quién? Para nadie. Le va a llegar nuevamente el remate para García. Paul Luche. Ahora está Quesada. Tapia. Con García. Sacó el remate. Linda jugada. Linda jugada de al Benis García. Pero el balón caprichosamente le dice que no. Y esto sigue. Uno por uno. Aquí en el coliseo Esteban Lucero Álvarez. Buena presencia de público. Buen marco de público. En este escenario deportivo. Uno a uno por ahora. Sobre el minuto seis ya de este primer tiempo. Uno a uno el compromiso. La tiene. Tapia. Antes la tenía Villegas. ¿Para quién? Para nadie. La recupera. Que sí. En el fondo. Pero salió. Salió el balón. La mandaron afuera la gente del Anderson FC. Hugo López mandó ese escérico afuera. Cuidado con ese saque. Falta. 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 Falta de la gente de Anderson. Le corresponde a la academia. Primera falta de Anderson. Allá están. Latina el Benis García. ¿Para quién? Lindo pase. Pero para nadie. Allá se va el contragolpe. Cuidado desde el piso. Va riéndose esta batapia. Mano dice el árbitro Ramón Jerez. Que es el que está corriendo por el costado de fondo. Mano dijo Jerez. Y se viene entonces el tiro libre para el Anderson FC. Si buscas seguridad a tus ahorros. Coperco es la solución. Nuestra solvencia garantiza tu seguridad. 52 años a tu servicio. 22 agencias a nivel nacional. Venga y parte de nuestra familia. La familia Coperco. Visítanos en Girón. En la García Moreno. Y Luciano Vallejo. Santa Isabel. En la 3 de noviembre. Y Galo Molina. Se demora el tiro libre. Se demora el tiro libre. Lo va a cobrar David Pauta. El número 80. Y el portero. Mira dónde es el portero. ¿Qué hace ahí el portero? Y cuidado. Cuidado. Este equipo de Anderson. Tiene jugadas. Y acá viene Poluche. Viene Poluche. Adentro. ¡Gol! Lazo de la Academia. Parecía que se complicaba. Rápido saque. Llegó Poluche. También recién llegaba el portero Alvarado. La fuerza del remate de Poluche. Permitió que el balón ingrese. Y se marca. Se marca la segunda. Dos tiene la Academia. Uno tiene el equipo. El equipo de Anderson FC. Un golazo del taller mecánico industrial de hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres. Y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Muy exigente el árbitro Jerez. No sé por qué le contó los cuatro segundos al arquero antes de que tenga el esférico. Me parece que ahí se equivoca. Habrá que preguntarle luego al árbitro Ramón Jerez por qué... ¿Por qué así? Cuidado. Son muy estratégicos la gente. Muy estratégicos la gente de Anderson. Si vemos participar al arquero en un tiro libre allá... A mí me parece que tienen trabajo técnico. Tienen trabajo táctico sobre todo. Trabajo táctico. Allí están. La tiene Hugo López. López con el esférico para Durazno. Viene Tumaguala. Viene Tumaguala. Pasó de largo. Llega Poluche. La manda. Lejos, lejos del arco. Porque sabe que su equipo está ganando y quiere seguir ganando este compromiso. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales. Así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre. 583 Hielo y Álvarez. Al contragolpe. La tiene García. Albenis García. Se enreda en el esférico. Se equivoca luego. Viene Durazno. Durazno. O con el remate en la humanidad. En la humanidad de Tapia. Dentales Valareso. La salud dental cerca de ti. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencia a las 24 horas. Comuníquese al 2276-261. Patricia Guamán nos dice que bien Franklin. Así se juega. Alentando a Franklin Poluche. Ya mismo ingresa también David Guamán. Sobrino de Patricia Guamán. A ver. Nos llaman también. Nos piden que mejoremos la señal en Girón TV. Estamos con algunos arreglos técnicos de última hora. Ya mejoramos la señal. Pero estamos en Facebook Live. Allá están. Disputando el esférico Franklin Poluche. Disputaba ya. Pero el balón le va para la gente de Anderson. La tiene Miranda. Este es Edison Dumaguala. El autor del primer gol para el equipo del Anderson FC. La tiene Hugo López. Por el otro costado con David Pauta. Acá estaba en cambio Durasno el número 9. Villegas con Tapia. Tapia con el esférico. Con Albenis García. Albenis García con... Quesada adentro. Sí, 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 adentro. ¡Gol! ¡Lazo! Javier Quesada recibe en bandeja de oro prácticamente. El pase perfecto, preciso y correcto de Albenis García. Linda parada. Linda parada. Linda vista también de García. Le puso un pase filtrado espectacular para que llegue solo a definir Javier Quesada. Y se marca la tercera. Tres tiene la Academia. Uno tiene el Anderson FC. Un golazo de ferretería e importador Ávila. Te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color de pintura que desee para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve. Teléfono 2276-730. Vamos por el triunfo Academia. Nos dice Cat Construcciones. Empresa auspiciante de la Academia. Sabemos que la gente de Cat Construcciones están disfrutando de sus vacaciones. Pero no se pierden los partidos de la Academia. Fuerza Academia nos dice José Luñezcas. Hola también nos dice Don Claudio Bermeo. Viene, sí, 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 adentro. ¡Gol! ¡Golazo! Puntazo derechazo de Javier Quesada. Nada que hacer para el portero Álex Alvarado. Y se marca la cuarta, la cuarta para la Academia. Cuatro tiene la Academia. Uno, uno tiene el Anderson FC. Un golazo de importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contáctanos al servicio técnico garantizado. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en Facebook, Equashop Online. Adrián Moroche nos dice Fuerzales Durazno. Delantero de Amigos de Misicata. Ahora, también, a ver si tenemos más saludos entonces. Jesús González dice tercera asistencia de Albenis García. Wilson Pacheco, gracias por transmitir, señores, saludos. Sí, señor, a ver. La segunda, la primera, sí, realmente tres asistencias. Albenis García no ha marcado un gol todavía. Albenis García, pero gran asistidor este Albenis García. Hasta el momento, no notamos la ausencia de Jean Leal. Ajá. Que marcó diferencia, que puso gran aporte en la primera, en la primera fase, defendiendo la cazaquilla de la Academia. Ahora lo vemos Albenis García y gran actuación. Se fue Franklin Poluche, ingresó Juan Rivas. Juan Rivas. Juan Rivas, entonces. Y allá está salvando Leo Villegas. Allá está salvando Leo Villegas. Allá está salvando Leo Villegas. Para el equipo de la Academia. Miguel Felipe dice, Miguel Felipe dice, suerte muchachos. Me siento muy contento de tu equipo, mijo. Muy bien, don Miguel Poluche, papá de Franklin. Claudio Bermeo, saludos desde Nueva York. Vamos muchachos, dice Luis Amurillo. Vamos a Cadena. Acá ingresó también Alex Ruiz Loba en Anderson FC. También ingresó Anderson Quesada en la Academia. La tiene justamente Anderson. Anderson, Anderson, Rivas. Juan Rivas sacó el remate y el balón al tiro de esquina. Allá está. Viene, 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 viene adentro. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de la Academia llegó! Justito llegó, Justito llegó. Allí estuvo y marcó la quinta. La quinta. ¡Bue Jonathan Tapia cinco! Tiene la Academia uno. Tiene Anderson FC. Un golazo de Cat Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412 en la calle García Moreno. Frente al parque central. Acá la tiene Quesada con Tapia. Autor del último gol. Cinco a uno. Parecía que se complicaba al inicio de la Academia. Pero ahora está ganando con algo de solvencia. Cinco a uno. Allá está. Anderson que se equivoca. Viene la gente. A ver, él es Anderson Quesada. Y acá viene Rivas. ¡Rivas! ¿Hubo falta o no hubo falta? Para mí sí hubo falta. Bueno, el arquero llegó al balón. Pero luego le hacen entre los dos compañeros. Chocaron fuerte con Juan Rivas. Se queda con dolor Juan Rivas. Uy, me da miedo de esa jugada. De cómo quedó Juan Rivas. Se golpeó fuerte Juan Rivas. Salió el portero. Chocó con el portero. Allí fue el golpe mayor. Arriesgó demasiado. Arriesgaron los dos. Bueno, ya está conversando Juan Rivas. Eso significa que... Eso significa que no pasó mayor cosa. Allá está el saque. Allá está el saque. Está Juan Rivas enojado con el árbitro. Y el árbitro Jerez le dice no más. No más reclamos, señor Rivas. Allá está nuevamente el saque. Ahora sí para la academia. La tiene Franklin Poluche. Decíamos nosotros que Anderson Quesada es el jugador de la academia. Y el equipo rival se llama Anderson FC. Cuidado, nos confundimos. De Anderson. Cuando estamos... Siga, siga. Concluye la idea, compañero. Hay un minuto muerto. Hay un minuto muerto. Y esto nos indica... Minuto 18. 5 a 1. No gana la academia. Viajar por el Ecuador es un placer. Viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa. Al teléfono 098-646-1136. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón. Calles de Antonio Flóriga y Calderón. Esquina. Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Girón. Matrículas abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Información al 2275-121. O en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres. Lo mejor para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793. GAT Municipal de Girón. Apoyando siempre el deporte gironense. La colina agrotecnología. Ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntranos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur. Almacén Agro Total. Leoquina Cultural por los 194 años de cantonización de Girón. Presenta un homenaje a músicos, autores y compositores gironenses. Marcelo Lalvay, Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Girón. Duo de los hermanos Darce, Duo Raíces, Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos ellos acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas. Con el auspicio del GAT Municipal de Girón, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Señor de Girón, Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez de Bolívar, Ordóñez, Mauricios Producciones. Tenemos varios saludos que nos hacen a través del Facebook Live de Achiras, Gaby Andrade. Lore Rivas dice, vamos mijo, Juan Esteban Rivas, vamos a Cadé. Bárbara Rivas igualmente, Mary Villa, buenas noches, saludos, un saludo desde Ossining, Nueva York. Juan Carlos Carpio también está en la sintonía. Bárbara Rivas dice, no, my brother, Humberto Coronel, felicitaciones al equipo de Girón, vamos bien, saludos. Gonzalo Criollo, saludos desde Nueva York, bonito deporte, sigan adelante muchachos. Bueno saber que hay buenos deportistas. Falta, falta sobre Poluche, el número cinco, Mauro Aguirre, Marco Aguirre que ve ingresado en el equipo de Anderson, le ponía las manos sobre el rostro de Franklin Poluche. Se viene el tiro libre, lo va a cobrar Villegas o Tapia, vaya Villegas al arco, sí señor, se va Villegas al arco, regresa a su puesto. Lo va a cobrar también Rivas, lo va a cobrar finalmente. Está allí Tapia, no sabía quién lo iba a cobrar. Cuidado, se equivoca Tapia, cuidado, se equivoca Tapia. Pero el remate salió desviado de la gente de Anderson y rápidamente ya tiene el balón la gente de la academia. Rivas con Anderson, Anderson va a sacar el remate, prefirió frenarse. ¿Con quién? ¿Con quién juega? Saque, saque. Que corresponde a la academia. Allí está, lo tiene, la tenía Anderson Quesada. El saque para quien corresponde, para la academia dice. Sí señor, allí está Tapia. Se equivoca Tapia desde el fondo Villegas. Primero llegó Villegas para mandarla y apoyarse en el saque. Mal saque de Anderson FC, saque para la academia. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. A ver qué pasó acá, hay alguna amarilla. Hay amarilla para la gente. Hay amarilla para la gente de Anderson. El número dos es amonestado. Alex Ruilova con tarjeta amarilla. Hay amarilla para Ruilova. Y el reclamo también que se hizo presente, que bajó desde el graderío. Tiro libre que lo va a cobrar Jonathan Tapia. Jonathan Tapia, el capitán de la academia. Bueno, y está apagada la barra de la KD. Saben ser bastante expresivos, muy bulliciosos, pero ya han venido sin las pilas, ¿no? Sí señor, viene Jonathan Tapia, cobró el remate. Se fue desviado sobre la malla del arco. Allí está Juan Rivas con Quesada. Viene Poluche. Quesada, Rivas sacó el remate. Se salvó el equipo de Anderson. Mano, que no dice el árbitro. Viene el portero Villegas, ahora salvando a la academia. Rápido contragolpe. La tiene Juan Rivas. ¿Para quién? El portero. Alex Alvarado salió con la cabeza, salvó a su equipo. Si no llegaba Poluche. El saque. Hay una marca de persona a persona en el plantel de Anderson. Le sigue a donde vaya la gente. Ahora va Tapia. ¡Tapia, Tapia, Tapia! El remate de Tapia sobre el horizontal. Esto sigue 5 a 1. Y se han perdido algunas oportunidades de gol por parte de la academia. Taller mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres. Y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Búsquenos en Facebook. Trabajos dentro y fuera del cantón. Correcto. A ver qué es lo que tenemos. Acá esto sigue. 5 a 1. Ataca Anderson FC. Allí está Anderson. Con el número 12. Diego Miranda. Se equivoca. Saque de banda nuevamente. Saque de banda para la gente del Anderson. Ahora remata Aguirre en la humanidad de Tapia. Nuevo saque para el Anderson. Viene jugada individual. Tapa a Leo Villegas. Salvando a Leo Villegas. Sobre el minuto. Sobre el minuto 22 con 30. Esto está 5 a 1 ganando la academia. Gracias a la comunicación de Mauricio y Briana. Estamos corrigiendo ya la señal. Que estábamos con problemas. Teresa Tapia dice. Vamos Juanito desde Cuenca. Tu tía Teresa Tapia a Chira de Corazón. Muy bien. La bienvenida a Edison Hernández y Normi Delgado. Que también que suman a la transmisión en Facebook Live. Correcto. Viene el tiro libre. Adentro. ¡Gol! ¡Gol de Anderson! Darwin Mena marcando también su gol. Algo decía Villegas como que reconociendo error de él. No sé si hubo. Pero lo cierto es que le dieron el tiempo y el espacio para que llegue luego del tiro libre. Y marcando estuvo. ¡Marcando estuvo! Darwin Mena la segunda. 5 tiene la academia. 10, 3, 3. Tiene Anderson FC. Girón TV, Chabelo TV. Somos ahora Visión al Sur. 71 canales a su disposición. Y ahora le brindamos además internet ilimitado mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. En Girón le atendemos en la calle Bolívar frente a la Casa de los Tratados. En Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Acá está Albenis García. Retornó el venezolano. Quiso jugar de Taquito Quesada. La tiene Miranda ahora para Anderson. La tiene Miranda. Allá está con el número 2. Con Rui Loba. Cerca, cerca estuvo allí el remate de Rui Loba. Esto sigue 5 a 2. 5 a 2. Ganando la gente de la academia de Girón. 5 a 2. Sobre el minuto 24 de esta primera parte. Agenwa es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, vicores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Linda habilitación de Tapia y se la perdió Javier Quesada. Javier Quesada se la perdió la sexta para la academia. La tiene Anderson FC. Desde el fondo. Desde el fondo intenta salir. La tiene ahora Rui Loba. Tapia con García. ¡García! ¡García! Zurdazo a las manos del portero Alvarado. Rápido contragolpe. Viene el contragolpe. Ahora ya no de Anderson. Viene la academia con Javier García. Se frenó un poco. Le quedó el balón algo retrasado. Para García. Quesada. Que sí. Poluche. Para García. Con la izquierda. Con la derecha. Gran dominio del esférico de este señor García. De Venezuela. Albenis García. Gran armador. Qué condiciones con el esférico. De Albenis García. Linda habilitación. Es muy hábil con el balón. Este juega para el público y juega para hacer goles de su equipo. Juega para el público y juega para su equipo. Muy bien Albenis García. Mejor que... Nos decían, ¿no? La vez anterior que... Que Albenis García, que no fue habilitado, jugaba mejor que Jean Leal. Jean Leal aporta experiencia, tranco largo, grandes jugadas. Pero, aparte de eso, este García, pues aporta con una habilidad espectacular. Ataca Anderson FC. Si quieres seguridad para tus ahorros con el mejor rendimiento, Coperco es tu solución. Y este 2018 premia tu confianza con un fabuloso vehículo. Crea Gol. Cero kilómetros de una moto Honda. Tus ahorros de 50 dólares y pagos de crédito son oportunidad de ganar. Por eso, yo ahorro con la seguridad que me da solo mi Coperco. Y acá sonreímos solamente por el espectáculo que vimos. Vamos, saque de arco, de volea, le pega el portero Villegas y Alvarado estaba afuera. Se tuvo que exigir a Alvarado para sacarlo. Si no, marcaba su gol Villegas. Viene el tiro de esquina de esa jugada justamente, el tiro de esquina para la gente de la Academia. Tapia con Quesada, nuevamente con Quesada, rechazando está Ruy Loba. Ahora, Rosso en alguien de la Academia, saque que corresponde a Anderson. Lo tiene Ruy Loba también, con Aguirre. Allá en el otro costado, con Pauta, con Aguirre. Desde el fondo rechazando está Franklin Poluche. Nuevamente, Anderson FC. Allí está Franklin Poluche. Ahora la tiene Anderson FC. Llegando desde atrás, apoyando. Falta, que no dice el árbitro. Sí, finalmente dieron falta. Era falta de Franklin Poluche. Finalmente sentenciaron la falta a favor de Anderson FC. Dentales Valareso, la salud dental cerca de ti. Veinticinco años de experiencia del doctor Carlos Valareso, especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencias al llamar al 2276-261. Tiro libre, lo va a cobrar Miranda para el equipo de Anderson FC. Se viene el tiro libre, lo va a cobrar Miranda. Diego Miranda, el número 12. Se demoran bastante. En esto vemos tipo básquetas. Las marcas personales. Tanto tiempo, ¿para qué? Otra vez, ¿para qué te traje? Copiando frases célebres de algunos narradores de Argentina. Y acá viene el remate nuevamente. El remate nuevamente. Desde el fondo, la academia intentando sorprender. La tercera es la vencida. Este jugador, Alex Alvarado, es muy tendiente a jugar fuera de su arco. Y ya mismo le hacen un gol. Villegas. El balón le llegó a Villegas. Sacó el remate, intentando también sorprender a Alvarado. Juega bastante afuera Alvarado. De buenas hechuras, de buenas actuaciones. Pero también tiene de las suyas. No ha cometido un error todavía profundo. Pero con estar afuera, ya mismo le llega. Allá está Miranda. Miranda. Sí, sí, sí. Linda jugada. Y adentro. Gol. Miranda tocó con Aguirre. Aguirre le devolvió a Miranda. Y Miranda con el borde externo de su pierna derecha. La manda al fondo, al fondo. Y esto es la tercera conquista para el Anderson. Cinco tiene la academia. Tres tiene Anderson FC. Y esto termina, termina, termina en la primera parte. Ganando por ahora la academia. Con algunos buenos trances. Con algunos momentos de mucha emoción, de mucha adrenalina. Cinco a tres gana en el primer tiempo la academia sobre el Anderson FC. En Ferretería, en Importador Ávila, te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que desees para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo, teléfono 2276-730. Viajar por el Ecuador es un placer. Por si viaja en una moderna unidad. Desde Quirón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto, comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136. Importadora González Swing, accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en Facebook, en Equashop Online. CAD Construcciones, diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Estamos en la calle García Moreno y frente al parque 27 de febrero. Taxis Girón, servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, calle Antonio Flor y Calderón Esquina. Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Girón, matrículas abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos cánceres, lo mejor para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express, los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar, teléfono 2276-793. GAT Municipal Girón, apoyando siempre al deporte gironense. La Colina Agrotecnología, ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntranos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur, Almacén Agro Total. O pida asesoramiento al 099-305-7243. Achiras de Corazón de Nueva York, apoyando al deporte gironense. Leo Quina Cultural, por los 194 años de cantonización de Girón, presenta un homenaje a músicos, autores y compositores gironenses. Marcelo Lalvay, Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Girón. Duo de los hermanos Darce, Duo Raíces, Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos ellos acompañados de la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas. Con el auspicio del GAT Municipal de Girón, Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez de Bolívar, Ordóñez y Mauricios Producciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Está siendo muy efectiva en sus ataques, sobre todo este Diego Miranda, que le ha dado bastante trabajo a la defensa de la academia. Dental es Valareso, la salud dental cerca de ti. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso, especialista en odotopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencias, las 24 horas, comuníquese al 2276-261. Desde el fondo, intenta salir jugando la gente. La gente allí está. Del Anderson recupera, Poluche. Ahora el saque que va a corresponder al Benis Moreira. El jugador de Venezuela la pierde. Se va al contragolpe. Aguirre, puede venir la quinta. Puede venir, que sí, que sí, 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 adentro. Linda triangulación de la gente de Anderson FC. Desde la izquierda para la derecha y desde la derecha al centro. Y otra vez Diego Miranda. Diego Miranda que tiene un buen derechazo. Se marca la quinta para el Anderson FC. Y está pues acercándose en el marcador. 5 a 6. Se acorta la distancia. 6 a 5 más bien. Está ganando la academia. En Ferretería Importador Ávila te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color de pintura que desees para cualquier ambiente. Visítanos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo. Teléfono 2276-730. El color que usted quiera. Si es que hay algún color de esos que ni el nombre sabe. Ese color le creamos allí en Ferretería e Importador Ávila. Acá hay una falta de albenis. Lo cobra López. La recupera. Se confía albenis. La vuelve a recuperar. La vuelve a perder. Y el saque ahora para la gente. Para la gente de la academia. La tiene desde el fondo. Allá está Jonathan Tapia. ¿Para quién? Para nadie. Contragolpe. Hugo López. López en la humanidad de Tapia. Ahora la tiene Javier Quesada con albenis. Albenis. ¿Para quién? Albenis. Albenis. Tiene que ser. Se equivoca Poluche. La tiene de todas maneras. Y ahora se equivoca nuevamente Quesada. ¿Qué quiere hacer Leo Villegas? ¿Qué quiere hacer Leo Villegas? Cuidado. Se complica más de lo que ya estaba. Ganó un saque. Lo hace rápidamente Quesada. Para García. García. Para Javier Quesada. Se enreda en el esférico. Desde afuera la tomó con las manos. No sé si es que eso estaba bien. La tiene Jonathan Tapia. 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 Que sí. Que sí. Que sí. Golazo. De Jonathan Tapia. Lo hizo todo. Dejó a Juan Torribal en el camino. Sus compañeros le pedían. El individualista como un delantero. Como un goleador. Dejó a tres en el camino. Y luego puso la punta de su pie derecho. Para mandarla al fondo. Al fondo de las mallas. Y poner algo más de tranquilidad en su equipo. Siete tiene la academia. Cinco tiene Anderson. Un golazo de Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta. Dentro y fuera de Girón. Trabajamos de seis de la mañana a diez de la noche. Contactos al 2276-011. Ataca el Anderson. Ataca Anderson. Hugo López. Desde el piso. Desde el piso. Falta, dice. ¿Qué es lo que se sentencia? Falta, dice. No es como... No, como saque. Se cobró. Salva Villegas. Allí está acompañando también Javier Quesada. Largo pase. ¿Para quién? Para Poluche. Cayó feo. Ahora viene Albenis. Albenis. Y ahí le dejaron para Poluche. Desde el piso. Con dolor. Con dolor. Se paró y solamente pudo convertir el gol adentro. Gol. Golazo de la Academia. Parecía que se complicaba. Pero luego pudo marcar y llegó. Llegó la octava. Llegó la octava para la Academia. Un golazo del sindicato de choferes de Girón. Matrículas abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Hasta que le costó las salidas del arquero, decíamos Fausto. Sí, señor. Sí, señor. Claro, en esa jugada salió a cortar acá lejos y se quedó jugado. Se quedó jugado. Luego Albenis García se chocó con Poluche. Y Poluche pues le quedó en los pies. Tenía que marcar él. Y efectivamente eso aconteció. Eso sucedió. Allí está ahora el balón con la gente de la Academia. La tiene Javier Quesada. Javier Quesada por la izquierda, por la derecha. Sacó el remate. Y salvando el portero Alvarado. Sobre el minuto nueve de esta segunda parte. Ocho tiene la Academia. Cinco tiene Anderson FC. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee desde y hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Al contragolpe, el Anderson. Presiona Poluche. Deja en el camino de Poluche. Bien allí está Jotan Tapia. Ahora desde atrás, Anderson. Con López. Con Aguirre. Para Mena. Autor de uno de los goles. Se ejecuta el saque. Lo tiene Aguirre. López. La gana Poluche. Para Albeniz. Albeniz Moreira. Queremos el gol. Queremos el gol del venezolano. Pero el balón se fue a las mallas laterales. Vuelve a ganarle Poluche. Para Moreira. Para García. Para García. Para Poluche. Para quien la tiene nuevamente. Quesada. Y allí sale el portero Alvarado. El portero Alvarado. Se quedó en el piso Poluche. Y cuerpeando el portero Alvarado. Los reclamos y las quejas desde el público. Sobre el portero Alvarado. Sobre el portero Alvarado. Y el árbitro le llama a Poluche. El árbitro cree que el que le estaba cuerpeando era Poluche. No señor árbitro. Venga. Venga y vea el video. Venga y vea el video. Poluche estaba regresando a su puesto. Y salió el portero y le fue cuerpeando. Sin razón. El árbitro se equivocó en esa. Debe ejecutar. Albeniz. Se equivoca. La gana la gente de Anderson. Va por allá. Por la izquierda. Remate adentro. Gol. De Edison Dumaguala. Bien pegado al poste derecho. Casi nada que hacer. Casi nada que hacer. Para el portero Villegas. Se marca la sexta. Ocho tiene la academia. Seis tiene el Anderson FC. Movidito. Vemos algunas desconcentraciones graves en el equipo de la academia. Ajengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además, se cobran servicios básicos. Se perdió al Benis García. Se la perdió al Benis García. Una linda jugada. Tranco largo, cuerpeo, pero luego no alcanzó a llegar para definir ni en primera ni en segunda instancia. Cuidado, llegan a cortas distancias la gente del Anderson. Allí está Dumahuala. Salvó. ¿Qué pasó? Tiro de esquina. Tiro de esquina, dice. Tiro de esquina. Se desconcentra la academia en estos últimos minutos. Le han llegado, bastante le han llegado a la academia. Hay una tarjeta amarilla. Para un jugador de la banca de la academia, para Dani Quesada. Este árbitro, Rubén, tras la viña, no está con... No está con contemplaciones, ni tampoco está con la razón. Sí, 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 sí. De pronto le llamó la atención por las nadas a Franklin Poluche. Y ahora le mandó una amarilla para Dani Quesada, de la academia. No está por las ramas, saben decir. Se nos vive ese término hace unos minutos. Acá está la mente ahora. La tiene Anderson. Con pauta. Allá está ahora, con Durazno. Con Dumahuala. Durazno. Con pauta. La gana la gente de la academia. Sale jugando. La pierden. Saque nuevamente para la Anderson. Hugo López, mal saque. Mal saque de Durazno por parte del equipo de la academia. La tiene ahora... De Nilsson Quesada. Ingresó de Nilsson Quesada. Está Moreira. Poluche. Tiene que ser, tiene que ser. Se la perdió. Sacó el remate. Muy cerrado. Largo saque de banda. De arco más bien. De banda a banda. Del arquero Alvarado al portero Villegas. Y ahora el saque que corresponde. El saque de banda que corresponde al Anderson FC. Si quieres seguridad para tus ahorros con el mejor rendimiento, Coperco es tu solución. Y ese 2018 premia a tu confianza con un fabuloso vehículo Red Bull. Cero kilómetros y una moto Honda. Tus ahorros de 50 dólares y pago de créditos son la oportunidad de ganar. Por eso yo ahorro con la seguridad de que me da solo mi Coperco. Falta de Albenis Moreira. Un saludo para la familia de Coperco. Falta ahí para la academia pero se recupera. Falta de la academia sobre Anderson. El saque ahora corresponde para el Anderson. Lo va a ejecutar Durazno. Durazno nuevamente con el esférico. Regresando está para López. Hugo López. Tocando con Pauta. Ahora con Dumahuala. Regresa a su propio campo de juego. Con Durazno. Dumahuala. Durazno. Con Pauta. Con Durazno. Con Pauta. Pauta. Villegas tiene que salir. Y cuidado. Alvarado tiene atrevimiento. Va a sacar el remate. Viene Durazno. Y el remate que se escapa por ladito. Ocho a seis. Ocho a seis. Y algo de angustia en el marcador. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales. Así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle tres de noviembre cinco ochenta y tres. Y Eloy Álvarez. Rosita Lima dice estamos mirando desde Nueva York. Franklin. Franklin Poruche. Tu tía Rosita le saluda a toda esa juventud del deporte. Salvando Villegas. En segunda instancia Durazno. No marcan. Villegas reclama fuertemente Villegas. Por acá por el costado de Denilson. Se le escapó el agente del Anderson. Que no hay nada dice el árbitro. Estos árbitros están más exigentes que los que venían las veces anteriores. Le dejaban hacer lo que quiera a Leo Villegas. Pero ahora Leo Villegas no alcanza. No le dejan que se vaya al piso. No hay nada dice. Se va al Benis. Al Benis. Al Benis. Que no hay falta dice tampoco el árbitro tras la viña. Acá está Pauta. El juvenil tocando para Durazno. Este para Dumahuala. Para Durazno. Durazno. Y ahora para Pauta. Salvando Villegas. Cuidado la marca. Por el costado zurdo se le está yendo. Por este costado se le está yendo la marca. Y ahí chocan. Y Durazno. Chocó Tapia con... Con Quesada. Se confundieron. Deberían pedir un minuto la gente de la academia. Lo vemos algo apurados. Los vemos algo perdidos. Y tocando desde el fondo. No sale jugando la gente de la academia. Tiene que salir jugando. Aquí hace falta algo de experiencia en el equipo de la academia. Aquí es cuando... Cuando ya extrañamos a Jan Leal. Que en estos momentos de apuros ponía su aporte. Así es Fausto. Pierde momentáneamente su norte el equipo local de la academia. En Ferretería Importadora Ávila. Te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color de pintura que desees para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo. Teléfono 2276-730. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa. Al teléfono 098-646-1136. Acá se defiende. Intenta salir jugando el Anderson con pauta. Hacia el otro costado. Con López. López con el esférico. Desde el fondo Jonathan Tapia. Ahora el saque que corresponde al Anderson FC. El portero Villegas lo vemos con algún dolor. Está sobre su arco. Haciendo algunos esfuerzos de estiramiento. Y ahora sí el árbitro dice. No, ya si es que el partido está en desarrollo. Y le veo al arquero allí en sufrimiento. Entonces, entonces paró el partido. Paró el partido para que atiendan a Leo Villegas. Es como si le faltara el aire. Es como si le faltara el aire. O tiene algún dolor. Veamos qué es lo que acontece con el portero Leo Villegas. Importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook en Ecoashop Online. Jad Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctanos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en la calle Antonio Flor y Calderón Esquina. Aquí en Girón. Sindicato de choferes profesionales del Cantón Girón. Matrículas abiertas para obtener la licencia tipo D y E. Información al 2275-121. O en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos cáceres. Lo mejor para el mantenimiento de sus vehículos. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de ropa. Teléfonos 2276-793. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón apoyando siempre al deporte gironense. La colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntranos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur en Agro Total. O pida asesoramiento al 099-305-7243. Achiras de Corazón, apoyo total al deporte, cultura y tradición gironense. Correcto. Allá está. Viene el Sissi adentro. Otra vez Diego Miranda marcando su cuarto gol. Marcando su cuarto gol y ahora sí pide un minuto la academia. Se acorta nuevamente la distancia en el marcador. Ocho tiene, ocho tiene la academia. Siete tiene Anderson FC. Se complica en el marcador, se complica en el marcador. Ocho a siete, ocho a siete. Está ganando la academia. Les recordamos los partidos de mañana. Mañana en este mismo escenario deportivo. Desde las 19 horas, siete de la noche. El primer encuentro, Yogo Bonito versus Anderson FC. El segundo partido, UNE versus la academia. Esto el sábado 26 de mayo. El domingo 27 de mayo, con los partidos con los cuales se cierra esta segunda fase. Anderson FC versus UNE. Y a las 20 horas 30, la academia versus Yogo Bonito. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Leoquina Cultural, por los 194 años de cantonización de Girón, presenta un homenaje a músicos, autores, compositores gironenses. Marcelo Lalvay, Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Girón. Duo de los hermanos Arce, Duo Raíces, Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos, todos ellos acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas, Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas. Con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Cooperativa de Horro y Crédito, Señor de Girón. Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Mauricios Producciones. A Gengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, vicores y más. Giros todos los días, encomiendas, martes, miércoles y sábado. En Girón estamos en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. Además se cobran dos servicios básicos. A ver, va a reiniciar el partido luego del gol del Anderson FC, del equipo Anderson FC. La mínima diferencia. 8 a 7 está ganando la Academia. Y estamos sobre el minuto 20. Restan algunos minutos todavía. A hacer más goles la Academia. Allí está Javier Quesada. Javier Quesada, para quien, para nadie. Allí se equivoca. Allí se equivoca la gente de la Academia. Y ahora Anderson. Leo Villegas, cuidado, Leo también se apura. Tiene que poner la tranquilidad más bien la gente. De experiencia como Leo Villegas. Rápidamente sale Anderson. Allí está Miranda. Cuidado. Cuidado con esos remates de Miranda. Miranda es peligrosísimo. La tiene Hugo López. Hugo López hace la individual. Salvando Villegas. Salvando Villegas. Está salvando. No ha jugado un buen segundo tiempo la Academia. No ha jugado un buen segundo tiempo la Academia. Y cuidado. Cuidado. Viene el empate. Viene, viene el empate. Sí, 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 sí. Adentro. Gol. De Anderson. Llegó. Llegó nomás. Llegó nomás. Y marcó Dumahuala. Marcó. ¿O era López? No era López. A ver el hombre que marcó el... El gol del empate. El gol del empate. Ocho a ocho el partido. Taller mecánico industrial. Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres. Y primero de mayo. Junto al colegio Ciudad de Girón. Ocho a ocho. ¿Qué partido, señores? Un partido de muchos errores, ¿ah? Sobre todo de parte de la Academia. De Anderson, los goles de la Academia más han sido méritos. Pero los goles de Anderson han sido más... Algunos de ellos, deficiencia en las marcas por parte, por parte, por parte de la Academia. Ocho a ocho el partido. Se está quedando la Academia en estos minutos. Y cuidado. Este es el hombre más peligroso realmente. El jugador Diego. Y viene, 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 viene. Sí, adentro. Gol de Anderson. Marcando la novena. Nuevamente Diego Miranda. Nuevamente Diego Miranda. Y por primera vez abajo en el marcador el equipo de la Academia. A ver cómo reaccionan en estos minutos. A ver cómo reaccionan en estos minutos. Mucha presión del Anderson. Mucha presión del Anderson. Allí está Javier Quesada. Javier Quesada. Javier Quesada. Y qué hacía Jonathan Tapia en el campo contrario. Nueve a ocho. O más bien digamos ocho a nueve. Está perdiendo la Academia. A Gengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, vicores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Golazo. Llegó, llegó el venezolano. Qué zurrazo le puso arriba. Tocó con Villegas. Un gol 100% venezolano. Salvió el portero Villegas. Hizo jugada con García. Y pegó un zurdazo de larga distancia. Y se marca, se marca el empate. Un verdadero golazo. Un verdadero golazo de farmacia, Sebastián. Ofrece productos farmacéuticos y medicinales, así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez. Ataca ahora Anderson. Ataca ahora Anderson. Falta de Franklin Poluche. Lo va a cobrar Pauta. Dale Anderson FC, dice Leonardo Toral. Acá viene el tiro libre, 9 a 9. Qué partido, señores. Qué partido, señores. Desde el piso. Barriéndose está. Saque, dice. Saque, dice. Saque. L. Los árbitros se contradicen. Los árbitros se contradicen. Pero bueno, el árbitro acá, el que está más cerca, tiene que prevalecer, ¿no es cierto? Y no se desconcentren, señores. No se desconcentren. Ustedes dedíquense a jugar. Allí realmente tienen que dedicarse a jugar la gente de la academia. No reclamar lo que puede estar acondeciendo con el árbitro. Sebastián Atantapia. Comuna locomotora. Sacó el remate. No llegó Franklin Poluche. Ahora el contragolpe de la gente de la academia. La ganó. Albeniz. Albeniz. Que sí, que no, que sí, adentro. Sí, señor. Albeniz García para Jonathan Tapia. Y Tapia, que no se equivoca, marca su fact-trick. La pone adentro. Golazo. Gol. Golazo de la academia. Y un golazo de dentales, Valareso. La salud dental cerca de ti. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso, especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencia de las 24 horas, comuníquese al 2276-261. Hay falta de Alvarado, el portero, y eso se va a cobrar. Hay falta de Alvarado. Amarilla también para Alvarado. El público se emociona. Bueno, es que el marcador también se presta para emocionarse. Ahí falta. Leo Villegas dejó el arco a conversar con sus compañeros. Van a hacer la jugada del laboratorio. Bueno, el arquero pide que se manifieste la barra. Y acá este señor tras la viña discute con Milton Kituizaka. El asistente técnico. El asistente técnico. A ver. Le expulsa. A Milton. Le expulsa a Milton Kituizaka. Le expulsa y discute fuertemente, discute fuertemente. El árbitro tras la viña con Milton Kituizaka. Ya le expulsa. Debería ya abandonar el campo de juego nuestro amigo Milton Kituizaka. Viene también don Miguel García, el árbitro. Y Juan Kituizaka también se sale de sus cabales. Hay problemas acá en la banca de la academia. Hay problemas acá en la banca de la academia. Y a ver, en cambio, por el otro lado. Y a ver, acá por el otro lado. Y con esto se detiene el compromiso. Con esto se detiene el compromiso. Y pone la calma el árbitro Miguel García. En Ferretería e Importador Ávila te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que desees para cualquier ambiente. Visítanos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo. Teléfono 2276-730. A ver, le votó a Milton Kituizaka. Está conversando ahora con Juan Kituizaka, el árbitro central del partido. Está explicando algo. Bueno, bastante controversiales las decisiones que ha tenido el árbitro. Sí, por eso tal vez ya estaba caliente el asunto. Así es. Recuerde que desde el momento en que reclamó injustamente a Franklin Polucci, desde allí a vine con algunas equivocaciones. Antes también ya hubieron otras acciones. Bueno, va a reanudarse el partido. Cuando ya llevamos sobre el minuto 29. Tiro libre para la academia. 10 a 9 está ganando la academia. 10 a 9 está ganando la academia. Y nosotros sí teníamos hecho la prueba de este micrófono. De este... Efectivamente. A ver, sí teníamos hecho la prueba entonces de este micrófono. Muy bien. Muy bien, muy bien, señores. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136. Y acá, señores. ¿Se reanuda o no se reanuda el partido? Me parece que ya las cosas volvieron a la calma. Y a ver, mientras algo se ensució el piso, se limpia por parte de... Se limpia el piso un poco. Y a ver si regresamos entonces con lo que corresponde este compromiso. 10 a 9. Apretadísimo el marcador. A ver si también la hinchada se hace presente con el aliento que baje desde las gradas hacia los jugadores de la academia. Va a cobrarse el tiro libre en cualquier momento. Ya se va a renovar el partido. Ya dio la indicación el árbitro. Hay un tiro libre que le corresponde a la gente de la academia. Lo va a cobrar García. Albenis García. ¿Qué jugada van a hacer? ¿Qué jugada van a hacer? ¿Qué jugada van a hacer? ¿Qué jugada? ¡No! No salió como querían. No salió como querían. Pero ganaron un saque de banda que le favorece... Que le favorece a la gente de la academia. Buen saque de poluche. No... Se da con la pinza. La tiene nuevamente. Al contragolpe la gente. Al contragolpe la gente de Landerson. Lado con las marcas. Allí está Durazno. Con Miranda. Para el otro lado. Con López. López. Con el jugador Pauta. Sacó el remate. Se barrió Quesada. Casi llega el empate. Importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook. En Equashop Online. Y esto se vuelve a detener. Y esto se vuelve a detener. Javier Quesada se exigió en esa última jugada. Y está con calambres en sus extremidades. Cal Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412. Estamos en la calle García Moreno. Frente al parque central. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta. Dentro y fuera de Girón. Trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Se fue Javier Quesada. Ingresa Anderson Quesada. Se fue Javier. Ingresa Anderson Quesada. Allí está García. Allí está García. Albenis García. Con Poluche. El balón a las manos del portero Alvarado. Sobre los minutos finales de este partido. Está ganando apretadísimo la academia. Tiene que proteger el marcador. Acomode lugar. Apoyando también García. Apoyando también García. Cuidado. Cuidado. Para el susto. Para el miedo. Para los que tienen el corazón mal. Cuidado. Les da un infarto. No sé si se complicó. No sé si fue parte del show. Para mí se complicó el portero Villegas. Y nos hizo sufrir el venezolano. Hay que ser la uita de Valeriana para mañana. Sí, señor. Porque con estos marcadores y con estas jugadas. Nos van a matar, señor. Y ahora nuevamente la tiene Anderson. La tiene Miranda que es el más peligroso. La recupera. Con Luche. Con Luche. Puede ser que sí. Que no. Se la perdió el Benis García. Hizo gambeta muy larga y se quedó sin cancha. Y ahora la tiene nuevamente. La gente del Anderson FC. La van. No se quede Franklin. Tiene que regresar. Se equivoca Durazno. Y el saque, saque de banda para la academia. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado. Tiene todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, en la calle Antonio Flor y Calderón, esquina. Y ahora la tiene nuevamente. Allí está Aguirre. Con Durazno. Para el Benis. Ponga tranquilidad, por favor. La tiene el Benis. El Benis. El Benis. Mano. Sí, señor. Mano, mano, mano. Mano y fin, fin del partido. Gana la academia con drama, con angustia por las justas. Un partido de ida y vuelta. Un partido con varias equivocaciones de parte y parte. Diez para la academia. Nueve para Anderson FC. Como de lugar, como sea en el fútbol. Hay que ganar. Y eso es lo que hizo hoy la academia. Apretadito. Ajustadito. Pero ganó la academia diez a nueve. Así es, Fausto. Mientras tanto, les recordamos que este marcador, nueve Anderson, diez de la academia. Un partido bastante complicado y el marcador muy, muy, muy apretado. Con esto se cierra esta fecha. Nuestro compañero va a dialogar con los actores de estos encuentros. Mientras tanto, les damos a conocer el horario y los partidos del día de mañana. Diecinueve horas en la misma cancha y por Girón TV, Chabelo TV y el Facebook Live de Achiras. Tendremos los juegos de Yogo Bonito versus Anderson. Y a las veinte horas treinta, UNE versus la academia. Los partidos inician, según el horario que nos han enviado, a las siete de la noche. Los jugadores de la academia saludan al público, saludan a la barra. Y esto ha terminado por el día de hoy la jornada deportiva. Vamos a tener luego de instantes las palabras de los jugadores, la palabra de todos, la dirigencia. Vamos así es que a esperar que nuestro compañero Fausto, que nuestro compañero Fausto nos dé la señal para darle directamente el paso. Darle directamente el paso a Fausto Ávila. Les comunicamos también que los partidos para el día domingo veinte y siete de mayo, de la misma forma, inician a las siete de la noche. Diecinueve horas siete de la noche, Anderson versus UNE. Y a las ocho horas ocho treinta de la noche, la academia versus Yogo Bonito. Estos son los partidos que se estarán disputando el día de mañana, sábado veinte y seis de mayo y domingo veinte y siete, en los horarios que ya los hemos dado a conocer. Dentro de la serie B, esto de la segunda fase del grupo B. Tenemos, tenemos, tenemos ya listo nuestro compañero Fausto, nuestro compañero Fausto Ávila. Nuestro compañero Fausto Ávila vamos a tenerlo en la cámara luego de instantes. El capitán del equipo de la academia, Jonathan, bienvenido a las cámaras de Girón TV. Un par de, bueno, primero felicitarles por el triunfo y luego un triunfo apretadito por las justas. Estuvimos al principio creo que muy confiados, sacamos una ventaja al principio de cinco uno y nos sentíamos creo que ganadores, ¿no? Pero en mala hora que pasó eso, después ya se nos vinieron el otro equipo encima y como sea tuvimos que frenarles al último. Tuvimos que de contragolpe se logró lograr otra vez remontar el marcador. Eso no debe volver a pasar, ¿no, Jonathan? No, 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 eso no puede volver a pasar de ninguna manera. Los muchachos como que muy confiados y eso se habló en el entretiempo que eso es lo que último creo de pasarnos, sentir los ganadores antes del tiempo. Y se hizo presente la hinchada en esos minutos muy importantes, ¿no? No, siempre alentando ellos, siempre alentando. He agradecido totalmente con la hinchada. Se gana este primer partido, ¿qué se conoce de los siguientes rivales? Este partido es importantísimo, el primero siempre es el que da más ánimo, se puede decir. Pero el equipo de mañana a la una es un equipo dificilísimo, supuestamente el favorito del grupo, pero en este deporte no hay favoritos prácticamente. Se puede dar cualquier resultado. Si Dios quiere, mañana nos acompaña Jan, que es nuestro pivot. ¿Qué pasó con él ahora? Él está trabajando y vive, como todos saben, creo que vive en Ambato. En Ambato, sí. Entonces se le hizo difícil llegar el día de hoy. Y vaya que en momentos difíciles, cuando estaban abajo en el marcador o incluso cerca del marcador, cuando se estaba acercando a Anderson, hacía falta alguien de experiencia, ¿no? No, sí, siempre hace falta alguien de experiencia, alguien que retenga bastante el balón, como es el caso de Jan. Él siempre retiene el balón, pivotea y eso nos hizo mucha falta el día de hoy. Mañana que venga la afición, igual a apoyarles. No, siempre que venga la afición, siempre, siempre. Gracias, Jonathan, suerte. Un saludo a toda mi familia, a mis tíos que están viendo el partido en Estados Unidos. Gracias, Jonathan. Dije que se iba a dedicar un gol, ahí está. ¿Uno o dos dice hoy? Dos, dos, dos. Gracias, Jonathan, suerte. Vamos a invitar a Leo Villegas. Vengas, estimado Leo, bienvenido a las cámaras de Girón TV a través de Achiras. Lo ven en todo lugar, en el Ecuador y en Venezuela. ¿Cómo está luego de este difícil y sufrido triunfo hoy? Bueno, muy buena noche. Gracias por la oportunidad. Y pues sí fue un triunfo difícil. Siempre fuimos arriba, 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 arriba. Los empates se nos van arriba faltando poco. Y pues bueno, gracias a Dios salió experiencia de nosotros mismos, de los muchachos también. Coñegue, como dicen ustedes aquí. Sí, y pudimos levantar el resultado por el favor de Dios. ¿Y qué pasó en esos momentos en los que les llegaron con muchos goles el rival? Desconcentración de nosotros. Solo desconcentración en la marca de nosotros. Y aquí, si tú no marcas, fallas en la marca, te cuesta un gol. Hoy ha sido el partido más apretado, más difícil por esas equivocaciones, tal vez, de que le ha tocado jugar representando a la academia. Sí, sí, hoy ha sido el partido más difícil para nosotros. Nunca habíamos estado abajo en este cuarto para aquel, sexto partido ya nosotros. Nunca habíamos ido perdiendo y nos colocaron 8-7, creo que fue, y gracias a Dios. 9-7, 9-8, 9-8. 9-8 y gracias a Dios pudimos volver al triunfo. Un saludo para su familia que le está viendo a través de Chiras. Sí, un saludo a mi familia allá en Venezuela, mi hijo que estaba pendiente de la transmisión desde muy temprano, que lo quiero mucho y todo esto por él. Gracias, Leo. Suerte. Nos vemos mañana. Con el favor de Dios. Gracias, correcto. Vamos a invitar también al Benis García, si nos regala unos minutitos, véngase. Bienvenido, mucho gusto. Bienvenido a las cámaras de Girón TV y a Chiras. Cuéntenos, hoy en su debut con la academia, hizo el gol más importante, fue el del empate, ¿no? Bienvenido. Gracias al gol. Buenas noches. Bueno, sí, un gol, sí, importante, fue casi terminando el juego, se nos habían ido arriba allá y teníamos que remontar porque sí, pues... Su fuerte está en las asistencias, ¿no? Sí, sí, ando un poco dolido del pie, pero igualita, con el portero jugador fue que salimos y fue que la metí allá en el ángulo. ¿Con la zurda siempre su mejor perfil? Sí, sí, yo soy zurdo. ¿Qué tal esta experiencia de jugar acá con este equipo de Girón en la academia? Muy bien, muy bien, el trato muy bien, una liga muy buena y esperamos seguir aquí. ¿Acoplado completamente al equipo? Sí, acoplado. Todo bien. Ya mañana llegará Jean Leal, otro hombre de experiencia, y seguramente van a estar más tranquilos, ¿no? Porque hoy pasaron apuros en algún momento. Sí, sí, tuvimos arriba en el juego, primero 5-1, después fue 5-3, creo, y sí nos hacía falta un hombre como Jean, que retuviera la pelota ahí porque ya, sinceridad, ya no tenía unos pulmones, pero... Esto es así, el futsal hay que luchar hasta el final y eso fue lo que hicimos y ganamos. ¿Estuvo antes en algunos equipos en Ecuador? No. ¿Su primera experiencia en Ecuador? Sí. ¿En qué tiempo en Ecuador? Tengo dos meses. Dos meses. ¿Se va a quedar de largo? Sí, vamos a ver qué pasa. Correcto. Gracias, Albenis, y nos vemos mañana. Dele, buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Correcto, Albenis Moreira, uno de los autores de los goles, justamente fue el 9-9, que era el importantísimo cuando se estaba abajo en el marcador. Volvemos con usted, estimado Eloy, a la parte alta, luego de haber tenido algunos invitados del equipo de la Academia. Bien, gracias, Fausto, por ese contacto. Estamos con esto cerrando la transmisión de la presente fecha, en estos dos primeros partidos dentro de esta segunda fase del Grupo B del Torneo Nacional de Fútbol Sala. Con esto vamos a cerrar nuestra transmisión. Amigas, amigos televidentes, agradeciendo por su fiel sintonía cada vez que tenemos transmisiones en vivo y directo. Mañana los esperamos a partir de las 19 horas, 7 de la noche, con los partidos Jogo Bonito versus Anderson FC y UNE versus la Academia. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.